Muy bien, vamos a más información ahora. Nos centramos en San Miguel porque salimos a la calle a hablar con la gente, a preguntarle acerca del pase sanitario, sí o no, a favor o en contra. ¿Está bien que se lo pidan, que sea obligatorio? ¿Qué respondió la gente? Se lo mostramos a continuación. Nos encontramos en pleno centro de San Miguel y precisamente ahora hay una pregunta que es la que muchos se hacen y tiene que ver con el pase sanitario. Pase sanitario sí, pase sanitario no. Vamos a hablar con la gente. Señora, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? La molestamos dos segunditos. El tema del pase sanitario, ¿qué opinión le merece a usted? ¿Está a favor? ¿Está en contra? ¿Vio que ya lo piden en varios lugares? Yo ya lo tengo. Muy bien, viene preparada. Sí, porque estoy trabajando, entonces lo tengo. ¿Se lo han pedido en varios lugares ya? Sí. ¿Por ejemplo? En el banco y en McDonald's y esas cosas. Bien, bien. Es una manera de cuidarnos entre todos, ¿no? Seguro. Sí, eso sí. Muchísimas gracias por su testimonio. Gracias a vos. Seguimos hablando con la gente, en este caso, bueno, preguntando acerca del pase sanitario. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿todo bien? ¿Cómo anda? Bien, bien. Bueno, estamos hablando acerca de un gran debate, ¿no? Que es el tema del pase sanitario. ¿La gente está a favor? ¿En contra? ¿Usted cuál es su opinión? No, yo estoy a favor. Bien. Estoy a favor, bueno, de que todos se vacunen. Nosotros todos estamos vacunados, pero bueno, están los que no se quieren vacunar y a veces por culpa de esos también nos contagiamos porque podemos contagiarnos teniendo la vacuna. Claro, y por eso lo están pidiendo en muchísimos lados. Por ejemplo, los bancos. ¿Se lo han pedido en otro lugar? No, en el colegio sí. En los colegios lo están pidiendo. Muy bien. Igual no hay que dejar de usar barbijo, alcohol en gel, lo de siempre, ¿no? Para cuidarnos. Sí, los cuidados de siempre. Bueno, muchísimas gracias por su testimonio, ¿eh? No, por favor. Gracias. Adiós, hasta luego. Bueno, allí la gente nos habla, nos dice acerca del pase sanitario. El pase sanitario que es importantísimo para que todos nos cuidemos y que de esa manera, bueno, podamos demostrar que estamos vacunados. ¿Cómo le va, señor? Buenas tardes, ¿todo bien? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Estamos hablando con la gente acerca del pase sanitario. ¿Está a favor? ¿Está en contra? ¿Qué opinión le merece? No, estoy a favor, sí, me parece que está bien, sí. Hay que cuidarnos y hay que demostrar, ¿no? Que estamos vacunados. Sí, y cuidar a los demás también, sí. Muy bien. Vio que cada vez son más los lugares en los que se están pidiendo. Por ejemplo, los bancos. Sí, sí, sí. Está bien, me parece bien. ¿Se lo han pedido en otro lugar? Sí, hizo un trámite municipal y me lo pidieron, sí, sí. Bien. Nos hace sentir más seguro, entonces. Sí, 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 por supuesto, sí. Y hay que cuidarse, hay que seguir cuidándose con barbijo, con alcohol. Seguí cuidándose, sí, sí. Un tiempo más, por lo menos. Muchísimas gracias por su testimonio. No, no, de nada. Hasta luego. Bueno, seguimos hablando con la gente y estos son un poco los comentarios, las opiniones acerca del pase sanitario. ¿Cómo le va, señor? Buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Cómo va eso? Estamos hablando con la gente acerca del pase sanitario. ¿Estás a favor, en contra? ¿Cuál es tu opinión? No tengo ni idea del pase sanitario. Bueno, el pase sanitario es lo que tenés que presentar para, bueno, mostrar que tenés las vacunas. Por ejemplo, los bancos te lo piden. ¿Vos estás vacunado? Sí, tengo las dos dosis. Muy bien. Bueno, entonces, ¿estarías a favor de mostrar y decir que estás vacunado cada vez que te lo requieran? Sí. Hay que cuidarnos entre todos, ¿verdad? Sí. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? De nada. Bueno, así hablamos con la gente acerca de la opinión que les merece el hecho del pase sanitario, que cada vez son más lugares los que se los está pidiendo. Pidiendo.